La etiqueta de Viewport la voy a sacar en mi caso de una versión anterior de mi página web donde ahí la tengo preparada para copiar y pegar. Por tanto voy a usar esta etiqueta de aquí. ¿Dónde estás Viewport? Aquí estás. Tenéis que copiar y pegar exactamente esa etiqueta. Es una etiqueta meta con name es igual a Viewport. Content es igual a todo esto que tenéis aquí. Y todo eso que tenéis aquí equivale a decir navegador no me reescales la web. Meta name es igual también a description. Y voy a poner en este caso content que es igual a... Esta es una web que estamos haciendo para dispositivos móviles. Meta name author. El contenido es José Vicente Carratalá. Meta keywords. Es igual a web, móvil, html5, php, css3. Con esto ya tenemos unas cuantas etiquetas para la cabeza. Sobre todo etiquetas para especificar el título y la codificación de caracteres. Y etiquetas para cosas como el reescalado en la web o mejor dicho el no reescalado, la descripción, el autor y las palabras clave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!